Saúl Canelo Álvarez defendió con éxito sus mundiales supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por knockout técnico a su retador obligatorio Abney Yildirim este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. Tras un dominio apabullante, el entrenador del turco Joel Cruz determinó que ya no saliera al cuarto episodio, por lo que se decretó el knockout técnico, esto después de que sobreviviera tras un tercer round en el que fue abajo tras un potente derechazo. Luego de esta victoria, el jalisín se peleará con Big James Sanders el 8 de mayo.